¡Bogotá! ¡Kir! Nivel 1 Youth Unica ¡Esca! ¡Musca! ¡Littleston! ¡Te voy a presentar a un equipo sin igual! ¡Me van a cautivar! ¡Solación! ¡Nudar! ¡Colombian Little Stars! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Solta atrás! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No se habla de Bruno! ¡No se habla de Bruno! ¡No se habla de Bruno! ¡No! ¡No! ¡Sí, sobre todo! ¡Muy bien! ¡No se habla de Bruno! Colombian All Stars Little.